El asesinato de tres estudiantes de la Escuela Normal Rural y Cidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y la desaparición forzada de 43 de sus compañeros, futuros maestros comprometidos con llevar educación a las comunidades más necesitadas, ha sido el punto de quiebre ante años de atrocidades permitidas y perpetradas por el Estado mexicano. Nos rehusamos a seguir viviendo con miedo y desesperanza. Tenemos la necesidad de recuperar nuestro futuro, secuestrado por criminales y políticos corruptos. Como cineastas, somos conscientes de la responsabilidad moral, ética y social que conlleva nuestra profesión, por lo que hoy nos movilizamos en apoyo total a la lucha que encabezan los normalistas de todo el país y que con alegría vemos respaldada por gran parte de la sociedad civil mexicana y pueblos solidarios alrededor del mundo. Por todo lo anterior, invitamos a más miembros de la comunidad cinematográfica, nacional e internacional, a integrarse a este movimiento, así como a la creación de un frente que aglutine a la totalidad de los sectores culturales para hacer de México un país donde se respete la dignidad humana. Por la presentación con vida de los 43 compañeros desaparecidos. Por el castigo a los culpables de este crimen de Estado. Por la liberación de todos los presos políticos. Por el cese a la criminalización de la protesta social. Comunidad Cinematográfica con Ayotzinapa. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!